Opciones terapéuticas para el tratamiento de la migraña, a cargo de la doctora Carolina Guerra Posada. La doctora Carolina es neuróloga clínica de la Universidad SES, Instituto Neurológico de Colombia, y es neuróloga de la Clínica Soma. Bienvenida, doctora. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Yo sé que ya se quieren como ir, pero esta charla prometo ser un poquito concisa para que nos sirva. Y yo creo y me atrevería a decir que es la charla más útil, sin decir que las otras no lo sean, sino que la más útil porque este es el diagnóstico o el síntoma neurológico más frecuente a todos los servicios de urgencia. Es el 90% de las consultas en algunos centros, como en el servicio de urgencia en el que yo trabajo, y a veces pues en el instituto hay más días de migraña que de ACV. Vamos a hablar de las opciones terapéuticas, rápidamente aproximarnos al tratamiento, medicamentos en agudo, refractariedad, profilaxis y lo nuevo. Entonces, básicamente para aproximarnos al tratamiento en las migrañas, uno tiene que mirar que hay tres posibilidades. El tratamiento estratificado, el escalonado a través de los ataques y el escalonado en el ataque. Listo. Eso es de acuerdo a la severidad de los ataques, usted inicia con un tipo de medicación, en ese estratificado, si es muy leve, empiezan con aines, orales, normal de la vida en la casa. Si ya va siendo un poquito más severo, vamos escalándonos a medicamentos parenterales. Escalonado a través de los ataques es, iniciamos con un medicamento que generalmente es de bajo costo y es más seguro. Y si ese falla, en los próximos ataques vamos a iniciar con uno, digamos, un poco más fuerte, pero que posiblemente sea más costoso y menos seguro. Y finalmente, el que es escalonado en el ataque es el que generalmente se hace en casi todos los servicios, que es, empezamos con medicamentos un poco menos potentes y a medida en la que vamos viendo que los pacientes no mejoran, vamos aumentando ese espectro de cobertura de dolor en los analgésicos que usamos. Entonces, uno tiene que, bueno, para poder pues como enfrentarse al manejo de estos pacientes en la aproximación a sus tratamientos en urgencias, tenemos que mirar este tren de consideraciones que son la intensidad, la presencia o no de las náuseas y la severidad de ellas, la velocidad de incremento en la intensidad del dolor, la recurrencia o la persistencia del dolor de cabeza, el aura y qué contraindicaciones tienen los pacientes para recibir determinados medicamentos. Entonces, esto es para poder lograr una mejor aproximación al manejo de esos pacientes, uno tiene que ser como un sastre que, teniendo todas estas cosas, evaluadas, vaya a diseñar un tratamiento, listo, como si fuéramos pues un diseñador. Entonces, en la intensidad, eso me ayuda a ver si voy a empezar con un triptán o solamente con AINES. En cuanto a las náuseas, eso me va a ayudar para pensar en la vía de administración de los medicamentos o incluso en el efecto adverso de algunos medicamentos que puedan empeorar el síntoma. En la velocidad de incremento de la intensidad, es importante también tener en cuenta lo que nos decía Adolfo, si son cefaleas en trueno o cefaleas que rápidamente van subiendo, esa intensidad uno tendrá que atacar por más frentes, mientras que aquellas cefaleas que sean un poco más lentas, uno digamos que se quede un poquito más cómodo, pero no tranquilo, como lo decía él. En cuanto a la recurrencia o la persistencia, usted tiene que mirar qué le falló, tiene que mirar si el fallo es a molécula o a grupo de tratamiento, si los pacientes, usted los mandó para la casa, porque lo que hacemos casi todos en urgencias cuando somos médicos generales es, listo, dipirona, mejoró, chao, para la casa en dos horas. Pero los pacientes vuelven y aparecen y reconsultan esa semana muchas veces y finalmente la loca, migrañosa, canzona, que siempre nos está ocupando una cama, pero hay que ponerle cuidado porque finalmente ya vuelve a la cama porque usted no fue capaz de hacer las cosas que tenía que hacer. La persistencia es aquel paciente que nos toca casi siempre nuestro servicio del neurológico, que es donde más frecuentemente se ve eso en la ciudad y son pacientes de muy difícil manejo que han pasado por casi todo el arsenal terapéutico que usted tiene en el servicio de urgencias y usted tiene que ver qué más va a hacer. El aura, el aura es supremamente importante porque cuando nosotros estamos mirando los pacientes que tienen auras visuales, que son los más comunes, uno finalmente se podría quedar un poco más tranquilo, si sobre todo ese es el comportamiento habitual de la migraña de los pacientes o de la cefalea que presentan, pero no será lo mismo cuando aparezcan los pacientes con cefalea semipléjica, si usted tiene que mirar qué medicamentos o qué cosas tiene que evaluar para poder empezar a tomar decisiones frente a imágenes, inicios de tratamientos con opioides o no, si el aura es persistente o no y finalmente las contraindicaciones. Los pacientes asmáticos, usted posiblemente no puede darle lo mismo que los pacientes que sean hipertensos o los pacientes que tengan una coagulopatía como ya lo vimos ahorita. Entonces, estos son, cuando uno mira pues los principales grupos de tratamiento en el manejo de la migraña, siempre todas las publicaciones lo van a remitir a usted al grupo de AINES y revisión de AINES y de triptanes. Entonces, el ibuprofeno y el diclofenaco son, digamos, de los medicamentos que casi todos los pacientes tienen en venta over the counter, pero ustedes también los tienen en el servicio de urgencias y uno vive muy enamorado de la dipirona, pero se le olvidan estos dos medicamentos AINES que son de muy rápida absorción, pero que tienen un problema y es la vida media, que la vida media es un poquito corta, a diferencia del naproxeno, que es un poco más lento, pero dura más y al igual que la aspirina efervescente. Vean que yo todavía no les he dicho dipirona, no tienen que ponerle, ya canalícenle una vena, llévenlo a tramal, no funcionó la dosis de dipirona, súbanlo a tramal, no. Estos medicamentos son los medicamentos a los que usted puede, usted puede recurrir a ellos en un ataque inicial de migraña, cuya intensidad pueda ir aumentando lentamente, como vimos ahorita en el tren de consideraciones, y usted tiene que empezar a pensar en sus clases de farmacología, en el que le decían cuál era la vida media y cuál era el inicio de acción. Entonces, si usted tiene pacientes que ya llevan mucho tiempo en el dolor, lo más importante es que usted trate de acortar esa duración de dolor y use medicamentos de inicio de acción más corto, si los va a usar con otros medicamentos o de vida media un poco más larga si usted va a iniciar monoterapia. Si bien, cuando uno va a mirar los triptanes, que son el otro grupo de los medicamentos, si bien los estudios cabeza a cabeza no le muestran diferencias entre aines y triptanes, cosa que es bastante sorprendente porque el triptán a uno le dicen, eso es la machera, es lo último, y sí, es lo último, es lo más maravilloso y posiblemente sea a lo que más favorablemente respondan los pacientes. Algunos de nuestros pacientes, y lo vemos en la práctica clínica, les va igual, no es superior el aborto del dolor al usar aines que usar triptanes, e incluso esta experiencia que hemos tenido nos muestra que a veces los aines pueden llegar a ser un poco superiores, pero en la literatura mundial se considera que por regla general el triptán es un poco más potente. En el medio, en el mundo, hay siete triptanes. Colombia, como siempre está en la cola del mundo, solamente tiene tres triptanes. Y eso pues que apenas acabamos de introducir el tercer triptán en octubre del año pasado, si no estoy mal, fue que apareció el registro INVIMA. Entonces, y como todo en Colombia, nunca nos llegan los mejores triptanes. Nos llega solamente el sumatriptán, afortunadamente, que es el que tiene el inicio de acción más rápido en su presentación subcutánea, o las de absorción, o las nasales, vino el solmitriptán, que fue el último que llegó a Colombia, que es un spray nasal, que también tiene muy buen inicio de acción, y tenemos el nanatriptán, que en la cola de los siete es el séptimo. ¿Listo? Entonces, las moléculas, todas son diferentes. Cuando uno habla de triptanes, en el grupo completo, usted tiene siete moléculas en las que les cambian, es como la última colita de la molécula, pero la última colita de la molécula hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando uno da, estamos en el ataque agudo, y el ataque se instauró rápidamente, y empezó a subir rápido la velocidad, en esa intensidad, posiblemente a uno no le funciona un naratriptán, que es el naramig, que es el que es tomado. ¿Por qué? Primero, porque usted tiene gastroparesia, con la migraña. Segundo, porque es un medicamento que tiene un inicio de acción mucho más tardío que el resto de los otros. Y tercero, porque si es difícil conseguir un somatriptán en el medio hospitalario, un naratriptán posiblemente sea mucho más. Entonces, la idea es que en esos pacientes que tienen el inicio de dolor, que ya tienen mucho tiempo, o que usted no ha podido con los aines, la idea es que usted empiece la administración subcutánea del somatriptán. ¿Listo? O del solmitriptán. El problema con el solmitriptán es la dificultad de esa coordinación, mano, puff, como la de los niños con el inhalador, con el salbutamol, que es mano, pulmón. Tienen esa misma dificultad. Entonces, muchas veces los pacientes se lo tragan, no lo usan como es, y eso puede hacer que pierda un poco su efectividad. Cuando vemos la comparación en el mundo, el eletriptán es excelente, es el medicamento que inicia de forma más rápida. Posiblemente sea el que mejor funcione en las crisis agudas, pero desafortunadamente no lo tenemos. Algo a considerar con los triptanes es que cuando usted un triptán no le funciona, no quiere decir que el resto de triptanes no le va a funcionar. Si a usted no le funciona un triptán, cambie de triptán. Las resistencias, por llamarlo así, son a molécula, no son a grupo. Entonces, usted tiene, digamos, tratamos un poquito ahí de mayor margen de maniobra. Entonces, hay otra cosa que también tiene que considerar. Cuando hablamos de los primeros dos grupos de ataque del dolor, como los triptanes y los aines, no piense en, ya puse uno, ya. No sirvió, no lo pongamos más, pongamos el otro, no. Si usted tiene un dolor de cabeza que llegó a urgencias, no es porque es un dolor de cabeza de todos los días. Entonces, sea considerado con su paciente. Trate con politerapia. Politerapia, eso usted le puede dar un triptán y lo ayude inmediatamente con una dosis de alguno de los aines para poder tener, digamos, mayor efectividad en ese ataque. Por eso es que hablamos ahorita, al principio, de la aproximación al tratamiento, de varios esquemas de aproximación al tratamiento. Muy bien, este es un cuadro que acaba de salir en HEDEC, publicado muy recientemente, y por esa referencia, de esa forma puesta, la doctora Mónica Mazzaro posiblemente me deje de hablar. Entonces, si lo ven ahí, esta es una figura que habla la comparación entre ellos en los cinco desenlaces más importantes a medir cuando hablamos de medicamentos para la migraña, que son alivio en dos horas, libertad de dolor en dos horas, que son cosas distintas, mejoría sostenida en 24 horas, alivio sostenido en 24 horas y necesidad de uso de medicamento de rescate. Los grises, los circulitos grises, me van a decir que la fila, la filita de triptanes es mejor, o sea, se comporta mejor que la columna. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes lo ven ahí, claramente el medicamento es como el sumatriptan, el eletriptan o el risatriptan, serán muy superiores al naratriptan, que es el último. Nosotros solamente contamos con solmitriptan y sumatriptan. Y a esos medicamentos, desafortunadamente, los pacientes no acceden tan fácil como a CBDOL extra fuerte y a los actores diciendo, cuando tengo dolor de cabeza, me tomo, me da una migraña, me tomo, este, otro, en fin, es una maravilla. Entonces, va a ser mucho más complicado para ellos abortar las crisis con el uso de un triptan. Por eso es que ustedes en urgencias tienen la tarea de empezar a hacer manejos más allá de dipirona. Entonces, cuando hablamos de las estrategias, entonces uno tiene que volver otra vez al cuadrito que hablamos al principio y se pone a pensar, dice, bueno, tengo el paciente en urgencias, es una señora que está en más o menos 27, 28 años, una señorita, tiene un antecedente de migraña, viene porque su dolor de cabeza no le ha mejorado, es una mujer que posiblemente tiene, el dolor de cabeza de ella tiene una escala visual análoga de más o menos 6, pero ahorita está en 8, entonces usted puede empezar a utilizar la estrategia de cetaminofén y de los AINES para los dolores leves a moderados. Ojo, muchas veces los pacientes con migraña nos hemos acostumbrado tanto a vivir con migraña que para nosotros 8 es moderado. Listo, o sea, el moderado de nosotros no es 3, ni 4, es 8, porque el severo es 15, no, es de 0 a 10, no, no me importa, las escalas hasta 10, pero nosotros tenemos 15, 16 y así, entonces ustedes pueden, como lo ven ahí, el asa efervescente, aquí hay asa efervescente, yo creo que los servicios de urgencia no los han comprado, pero en el país existe, el acetaminofén, el ibuprofeno, el naproxeno y el diclofenaco, caballos de batalla iniciales. Cuando uno tiene ataques moderados o severos, tenemos la estrategia de los triptanes, posiblemente ayudados con los AINES, pues que es lo que nos dice la literatura. Cuando nosotros, en cuanto a las guías canadienses, porque una cosa es lo que dicen los americanos y la Asociación Mundial de Cefalea, pero los canadienses siempre han sido como un grupo dentro de la neurología de las cefaleas que son como los rebeldes del parche, pero tienen razón en muchas cosas y en muchos planteamientos de los que contemplan a la hora de los tratamientos. Si ustedes se ponen a mirar, la posición de ellos es un poquito diferente frente al inicio del tratamiento en urgencias y es que ellos dicen, listo, el asa intravenosa, nosotros no tenemos aspirina intravenosa, la metoclopramida intravenosa, el sumatriptán subcutáneo y el quetorolaco intramuscular intravenoso. Pero, la recomendación de ellos es débil cuando hablamos de meperidina, de hidroergotamina, que para los americanos sí es un poco más fuerte la recomendación y algunos de los otros antieméticos. Listo. Entonces, nosotros, sí, claro, muy bueno leer las guías canadienses, sin embargo, el arsenal terapéutico que tenemos en Colombia es muy reducido. Entonces, si bien las recomendaciones de ellos son débiles, hay medicamentos que nosotros tendremos que utilizar en el ataque agudo y, pues porque no tenemos nada más que hacer, la medicina nos tocó así, el INVIMA nos tocó así, el sistema de salud nos tocó así. Bueno, ellos no recomiendan, mírenlo aquí, incluso el panel canadiense recomienda, todo lo contrario, recomienda recommendation against, o sea, contra el uso de algunas estrategias que nosotros usamos todos los días. El magnesio, yo creo que lo uso todos los días, a todas las horas. La lidocaina intravenosa, la usamos todos los días en el instituto. El propofol intravenoso, no es tan frecuente, pero lo usamos también. El valproico venoso, nosotros lo usamos y nos va muy bien, pero ellos tienen una recomendación que es un poco más débil. La refractariedad es el escenario más angustiante de los pacientes que tenemos cefalea. Listo. Porque las opciones que tenemos, obviamente son muy escasas y además los pacientes de nuestro medio tienen acceso a múltiples medicamentos en el éxito, en Carulla, en cualquier farmacia, que lo que hace es que nos aumente muchísimo más la cefalea por sobreuso de medicamentos y eso va a jugar en contra nuestra porque además de tratar de elevar una crisis aguda de migraña, vamos a tener que luchar contra ese sobreuso de medicamentos y en algunos casos importantes es amputar esa opción sobre la que están abusando. Listo. Entonces, nos vamos quedando más maniatados. Entonces, la estrategia claramente en estos pacientes tiene que ser politerapia, tiene que haber agines, tiene que haber combinación, tiene que haber uso de antieméticos, tiene que haber la combinación de analgésicos que no sean opioides, pero que tengan cafeína o ergotamina porque no tenemos otras formas de presentación aquí en Colombia para esas complicaciones. Sin embargo, hay pacientes, de pacientes en los que usted no puede usar triptanes y en los que hay contraindicación porque el paciente es un cardiópata o porque es una señora en el tercer trimestre del embarazo, usted ya usó los aines, no tiene nada más que hacer, ya lo ha pasado por, le ha echado un tanque de solución salina, le ha puesto metoclopramida, le ha hecho de extametasona, le ha puesto magnesio, le ha puesto lidocaína, le ha hecho acupuntura, le ha hecho biofeedback, le ha hecho imposición de manos, han llamado al sacerdote de la clínica, le toca usar los opioides. Ojo, yo no les estoy diciendo que ustedes no pueden usar el tramal, les estoy diciendo que sean unas personas inteligentes y que lean para que se instruigan y en ese sentido no vayan a cometer la imprudencia de dipirona y después tramal porque ya ahí sí la cefalea va a ser muy refractaria y así ese va a ser el timbal con el que van a estar manejando todas las crisis de migraña en los servicios de urgencia. Los pacientes que tienen esas contraindicaciones usted les puede poner el opioide pero tenga cuidado, trate de ponerlo en las dosis más bajas posibles, no se vaya de una vez a meperidina, no se vaya de una vez al parche de uprenorfina, puede usar la combinación con los analgéticos que no le han funcionado, sí, porque se no tiene nada más para hacer, o sea, usted en la refractariedad está desesperado, tan desesperado como cuando los neurólogos empezamos a mandar parche de uprenorfina y siete profilácticos y eso pasa, existe en Colombia y no es un número despreciable de pacientes. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando ya estemos en estos escenarios, el manejo con estos pacientes además de la combinación de analgésicos debe ser iniciar el profiláctico ya, listo, y tampoco sean más amarrados que televisor de motel con esos profilácticos porque tienen que empezar a usar posiblemente combinaciones de profilácticos, no me va a servir el propanolol una pastilla al día, eso no es una dosis de profilaxis buena, ni me va a servir tras una 50 miligramos en la noche solamente, eso no va a funcionar, entonces uno tiene que empezar a tratar de buscar la forma de manejar esas comorbilidades que todas las locas migrañosas tenemos, la que tiene depresión, la que es una gordita que come mucho, la que es ansiosa, la que no duerme, para así empezar a usar la lista de profilácticos. La otra posibilidad es manejar las cosas ambientales y el bloqueo de nervios periféricos. En urgencias ya sabemos los líquidos, la difenidramina, en algunos casos la usan, la metoclopramida, el magnesio, el queterolaco, si no mejora, póngale el valproico venoso, estale el tiracetam, la metilpernisolona y nosotros no tenemos diluergotamina. Siempre tenga en cuenta el tratamiento temprano, eso es supremamente importante en la crisis, la respuesta a los pacientes es impredecible, entonces usted tiene que ser como un sastre, siempre discuta el tratamiento con el paciente, el que se lo va a tomar es él, no usted. Escoja el tratamiento de acuerdo a esas características, contemple la politerapia, evite el sobreuso y no use los opioides. Rápidamente, profilaxis, la profilaxis es supremamente importante, impacta muchísimo en el desenlace de los pacientes con cefalea en el mundo. Estos fueron los estudios, es un estudio que se hizo mirando, basarle a seis meses qué pasaba con los pacientes que les empezábamos a dar la profilaxis, las visitas médicas caían hasta el 50%, las visitas al consultorio, las visitas a urgencias muchísimo más, el uso de tomografía y resonancia tenía que disminuir porque usted mejoraba los síntomas y la hospitalización se disminuía en un número superior al 50%. Lo primero es, siempre que se aproxima la profilaxis tiene que ser previsivo, el que tenga una iniciación que sea más bien para resolver las cosas al corto plazo y una profilaxis pues que también se pueda mantener. Entonces, tiene que pendejar siempre a quién le pongo, entonces, a aquel paciente que la cefalea le está dañando la vida, que tienen más de cuatro ataques al mes o los que decía Adolfo, dos que fueran muy incapacitantes en el año, que estén usando muchos medicamentos abortivos o que tengan muchos efectos adversos con los abortivos y condiciones especiales, migraña con aura de tallo, aura prolongada, mipléjica, pero siempre individualizar. Casi siempre no tiene que tener en cuenta que estos pacientes son rebeldes por naturaleza, entonces, ellos no van a tomarse las dosis que son, a ellos van a abandonar fácilmente el tratamiento, entonces, empiece en dosis bajas y titúlelo. Considere siempre las comorbilidades de su paciente, a la asmática no le ponga el beta bloqueador, a la gorda no le ponga el valproico, listo, trate por un tiempo mínimo con cada molécula, hombre, un mes no funciona, la barrera hematoencefálica para estos medicamentos es mínimo de seis a ocho semanas, entonces, manden el profiláctico mínimo por seis meses, porque si no, usted no va a saber qué le funcionó y qué no le funcionó. Póngale metas realistas al paciente, el 50% en ataques y el 50% en intensidad y de ahí negociamos, listo, siempre empodere al paciente, es su enfermedad, usted es el que va a negociar conmigo que se va a tomar, usted es el responsable de su salud y explíquele siempre los efectos adversos, yo por ejemplo les cuento la realidad, el valproico les da barro, las deja calvas, las pone gordas, las pone feas, el topiramato les encalambra la boca, les da cálculos en la vejiga, el propanolol les da pesadillas o les da depresión, todas esas cosas hay que decírselas, porque si no, se lo dejan de tomar y no le consultan a usted. Generalmente, esos efectos adversos son transitorios. ¿Hasta cuándo lo van a dar? Hombre, si el efecto adverso es intolerable, no se tome más el medicamento, eso pues es como de sentido común, el menos común de los sentidos. Si hay ausencia de eficacia o la eficacia es parcial a los dos meses sin usted estar en sobreuso de medicamentos y si usted logra tener control del dolor, ausencia de crisis por seis meses empiece a bajarle al menos el primero y ahí va mirando hasta que logre desmontar los dos medicamentos. Esta es la guía de Neurology clásica, eso no ha cambiado en el mundo, en el último congreso mundial de cefalea casi que ni se habló de eso, pero es porque me imagino que no hay nada más. Entonces, los casos de batalla son beta bloqueador, efectividad al 50%, contraindicado en diabetes, en hipoque, en asma, enfermedad vascular, que sea pues hacia la hipotensión o fenómenos vasculares como el reino y los cambios comportamentales. Los tricíclicos, un efecto pues antibuscarínico y antiadrenérgico, hacen mucho delirium los viejitos, los pacientes con intento de suicidio por favor no le den esos medicamentos, hipotensión ortoestática, prolongación del QT, sedación, bajan el umbral convulsivo, ya voy a acabar, Gustavo, no se me asuste, los anticonvulsivantes están el valproico, el topiramato, que son los únicos FDA, pero la lamotrigina la usamos mucho en las obras prolongadas, los argentinos la usan bastante y de ahí para adelante lo que aparezca en el arsenal de los psiquiátricos, póngase a mirar, todo lo que usan los psiquiatras está ahí, en U, en C, en lo que sea, pero está ahí y realmente funciona. Estas son las dosis, yo no me voy a detener ahí, lo importante es que miren que no son dosis bajitas, o sea, no es una misera, una miseria de 40 miligramos al día, nos vamos hasta 240 miligramos al día de propanolol, o sea, no sean amarrados, sean generosos, el ministerio está pagando. Los calcio antagonistas, la carbamazepina, el topiramato, aquí dice hasta 200 miligramos, pero el estudio fue muy claro, la dosis efectiva son 100 miligramos, de ahí para adelante no se tiene que subir, el valproico usted sí se puede ir hasta, pues uno puede tener dosis de mínimo 750, pero dosis de 2000 miligramos ya son muy caballísticas para migraña, posiblemente en epilepsia sea muy bien. Estas son los otros que han salido, que son dentro del tratamiento profiláctico carnesartán y lecinopril y de resto, chichas naturistas, redufafá, todas esas cosas están ahí. Entonces, estas son las estrategias ya en resumen basadas en los escenarios clínicos para el inicio de los profilácticos. Las de primera vez, el que es virginal de su parroquia, beta bloqueadores y el tricíclico si no es un viejito, sobre todo si hay cefaleas tensionales asociadas, es muy buena opción. Los que usted quiere ser muy seguro, es la señora que es dermatóloga que no se puede brotar, a la que todo le parece horrible, gorda lo peor y yo fui y me hice todos los chakras, me los alinearon, todo. Entonces, le puede dar todas las cosas herbales, lo que sean pastillas de magnesio, riboflavina, coenzima Q10, las hierbas de San Juan, todas esas cosas que venden en el centro. Las pacientes que son gorditas, el topiramato les ayuda mucho y algunos SRIs que son anorexizantes. Las estrategias del paciente que tiene hipertensión, fácilmente, pero para no los calciantagonistas, el que tiene depresión de ansiedad, todos los que sean antidepresivos duales y los tricíclicos también, los que ya estamos usando en estrategias adicionales de monoterapia, entonces con topiramato, el divalproato es buenísimo, pero por favor, mejor en hombres y en personas ya que no se estén reproduciendo, el gabapentina, la flunaricina, el verapamila, los pacientes que tienen refractariedad, por favor, usen dos o tres o cuatro o muchos, ¿cierto? Las señoras en embarazo, a esas pobres señoras no las quieren y Dios, las quieren la mamá y el obstetra, no las quiere nadie y es importante que uno les empiece un profiláctico, ¿cierto? Entonces están, casi siempre usted, usted es manetado porque todo es C, X, D, unas letras todas raras, entonces el magnesio funciona, sobre todo si es medio hipertensa, el propanolol puede funcionar, la hemipramina es súper buen profiláctico en las pacientes embarazadas y también en la lactancia, el propanolol y la hemipramina se pueden dar en la lactancia, ojo, un dato, usted el triptan lo puede usar en embarazadas, en el primer trimestre y al máximo hasta el segundo empezando, en el tercero, a no ser que usted quiera pues debutar en el código rojo o en la primera muerte materna de su vida, no lo use. Listo. Y finalmente las nuevas estrategias que son los quepantes en profilaxis y los dispositivos en estimulación magnética transcraniana, de eso nosotros aquí teníamos un céfali que era una diadema, ya no existe, teníamos un game boy que se ponían aquí los pacientes, tampoco existe, pero eso le están apuntando ahorita a todas las casas de dispositivos electrónicos, neuroestimuladores y demás. De ahí para adelante no hay nada, ¿por qué? Porque como la migraña no da plata, los laboratorios no investigan. Con este mensaje los dejo, el único dolor soportable es el ajeno, pilas, quieran al paciente migrañoso, es loca, es psiquiátrica, sí, pero le está doliendo y se puede suicidar por eso y pueden ustedes tener siempre a la loca visitándola todas las noches, entonces, cúrese en salud, hagan las cosas bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.